Los viejos lobos siempre han dicho que en el mar hay dos tipos de tormenta. En las primeras, el cielo entero se rompe y los ángeles desgarran el tejido de las nubes. Amigo Leftraru, la historia de Polar es impresionante. Un cachalote blanco y bestial nunca lo hubiese imaginado. ¡Oh, Kalev! ¡Yo conozco a esa ballena! ¡Mi gente la llama Mocha! Decimos que es la abuela de todas las ballenas. Un animal tan sagrado como el mismo mar. Blanca como la espuma y la nieve. ¡Grande como una montaña! Lo que es yo, creo que aquí hay un gato encerrado. Uno más grande que todas tus leyendas, juntas y revueltas. ¿Acaso no viste cómo ese tal Chase se retiró de la plática sin siquiera abrir la boca? Hay verdad en las leyendas, amigo mío. Estos hombres no debieron molestar a la Mocha. Mañana vamos a estar en el Callao. Tal vez en el puerto encontraremos respuestas. En las segundas, el mar se vuelca entero para sacudir el alma de los que respiran en tierra. Lo que teníamos enfrente no era una ballena, sino la naturaleza misma, blanca como la muerte, capaz de helar el corazón del más bruto de los hombres o de atraer esperanzas a quienes creen que hay algo más allá de las fronteras de la muerte. Y entonces, el primer error. ¡Es solo una ballena, amigos! ¿Y quién somos nosotros? ¡Valleneros! ¡Nosotros damos muerte al Leviatán! ¡Es mi padre, Kalef! ¡Ayúdame a detener esta masacre! ¡Paremos este suicidio, por favor! Y por supuesto, aunque ellos no lo digan, hay un tercer tipo de tormenta. ¡Escucha por las buenas o por las malas! ¡Mueve el barco! ¡Interpollo entre las botes y las ballenas! ¡Hazlo! ¡A ver, hazlo! ¡Tranquilo! ¡Niño! ¡No quiero más problemas! ¡Haré lo que puedo! ¡Después, ustedes arreglan con el viejo Macy! ¡Ahora por las mansos! ¡Ahora, Kiro! ¡Cortemos la ruta de la ballena! ¡Hago lo que puedo, mi ama! ¿Qué haces, timonel? ¡Josefín! Iniciativa financiada a través del Plan Regional de la Lectura, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Araucanía, Gobierno de Chile.